Cuando otros artistas reciben botellas. Siempre, una vez al año, a alguien le tiran una botella. Coño. Qué loco, ¿verdad? Otro tema, que tú puedes hablar con autoridad. Ahí yo me di cuenta que todavía la prisión no había salido. Cuéntale a la gente que quizás. Papi, yo voy a ver si me hago chorno. El hijo mío, uno de los grandes, me dice, me envía ese video y me dice, ¿qué pasa con La Paz? Me dice, ¿qué pasa con La Paz? Porque a mí se me fue el avión. Me fue el avión. Yo no sé si el whisky se me subió en ese momento. ¿Dónde fue eso? En la... ¿Cómo es que se llama? En la María. En unas patronales. ¿Y qué es lo que pasó? No, yo no me estoy justificando. Es lejos y es complicado llegar. Y yo dije, diantre. Y en verdad, para mí Puerto Rico siempre han sido mis vacaciones. Para yo llegar de los viajes y estar chilling. Que por eso a mí me ofrecían cositas aquí. Y yo como que decidí a quedarme con mi familia, ¿me entiendes? Y si es cerca, pues iba. Pero dios, le dije, ¿dónde es eso? Y me decían, chacho, señor, papi, tenemos que ir. Dale, vamos. Esa gente te quiere. Y yo dije, otra, ¿me quieren? Para allá bien lejos. Y, papi, si me están pidiendo el pueblo, vamos para allá. Chachondo, y para allá a mi techo me tiraron un latazo, papi. Yo me volví loco. Papi, me voy a chuseme. Yo me bebo y yo digo, eso me abochorna también. Me bebo y yo digo, diablo, qué charro. ¿Por qué no vas a estar de otra manera? Yo mismo me hablo y me digo, pero ¿por qué no vas a estar de otra manera, canto de loco? Y eso también me enseñó a también. Bájale, socio. Calma. Es que también nosotros cubrimos la última tirada de botella de Anuel. Y uno también tiene que ubicarse en la posición que tú estás en escena. Márala mía que te interrumpa. Dime, dime. Papi, es que hay dos reacciones. Hay dos reacciones. Hay veces que hay gente que te dan una bofetá y tú te puedes quedar normal. Y hay otra reacción que si te dan un bofetón, papi, tú, y le entra puño a la persona. Y puede ser que en ese momento, papi, no sé qué, a mí nunca me había pasado. Mi primera reacción para defenderme fue como tratar de que, hablándole malo, el hombre iba a salir a verlo de frente. Soy yo el que te la tiré. Eso no va a pasar. No, porque ese es el vacilón, tirarse ahí, esconderte, como cuando unos chamaquitos tiran por la ventana, y te vas, tú sales por la ventana y no ve a nadie. ¿Cuán cabrón estaría este podcast si yo ahora mismo he dicho que abra la puerta? Mira, ese tipo fue el que te tiró. No, ya no, ya yo estoy, dale, muchacho, le doy un beso y un abrazo y hablo de la violeta y le hablo de... Pero también es que uno se va... ¿Lo chotearon? Eventualmente alguien hizo así, pero lo llevaron. Es que yo me pongo en la posición del artista y dice, cabrones, yo estoy haciendo un show aquí. Se viene un huele de bicho que está atentando contra el show, el entretenimiento de miles de personas. Yo me fui, yo me fui. Me hacen en su madre. Yo me fui y todo el show. Entonces si tú haces así y te quedas dado, también me imagino que algo de las cosas que piensas es, es que si no hago Nadir no, no me tiran otra. Es una combinación de pensamiento que tú no sabes por dónde vas, cómo vas a reaccionar. Es un... Es que se siente como que, es raro, la sensación es rara porque te quieren. Es como, gente, vente para mi casa, gente. Es, tú eres duro, toma tanto para que vayas a entretenernos allí y de repente salga un sobrino mío y te diga de todo y te tire con algo. Si me trajeron para acá y me están tirando con dedo, tú eres loco, pero cómo así. A mí te van a encabronar. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? No procede, es una mierda. Sí. Es una posición desafortunada. Me estoy invitando a tu casa para tirarme. Es un pescado.